Mientras que en Estados Unidos se llevan a cabo actos de homenaje y reconocimiento por el Día de los Veteranos, una de las fechas más significativas para el país, en Tijuana esta conmemoración adquiere un sentido muy distinto. Para los veteranos deportados es un día de reflexión y protesta, una jornada que resalta la injusticia de ser desterrados del país al que una vez sirvieron. No solo es un día festivo, es un día que es algo triste porque todo el sufrimiento que pasa la gente y todo eso, los veteranos que han pasado, y que sigan deportando a veteranos y de seguro con el nuevo presidente que viene van a deportar muchos más. En el muro fronterizo a la altura de playas de Tijuana es renovada una expresión artística emblemática, una bandera de Estados Unidos pintada al revés, símbolo de tristeza y desolación. La bandera, que en lugar de estrellas muestra cruces, y los nombres de veteranos deportados que han fallecido en México, representa la lucha de aquellos que nunca pudieron regresar al que consideraban su país. La imagen es igual, lo que estamos agregando es nombres. Desafortunadamente hay más veteranos que han fallecido, olvidados por su propio gobierno y sin beneficios aquí en México. La bandera fue originalmente pintada hace años por un grupo de veteranos deportados, y hoy está siendo renovada por The Porter Artists y Edwin Salgado, quien sirvió en Kuwait en el 2003. Su propósito, recordar que aunque hayan cometido errores, también lucharon por este país que ahora los rechaza. Porque nosotros seguimos aquí, hay muchísimos veteranos deportados que viven en México, no solo en México, en todo el mundo. Y creo que el mensaje es que hasta que todos nos vayamos, vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a seguir pintando, vamos a seguir dando entrevistas, vamos a seguir haciendo ruido hasta que todos se vayan a casa. Además, esta bandera invertida representa una advertencia para los migrantes que viven en Estados Unidos de forma irregular, y que también enfrentan el riesgo de deportación bajo el próximo gobierno. Muchos latinos me están mensajeando y me dicen cosas como, mi familia vino legalmente, a mí no me van a deportar. Cuando están hablando mal de los latinos, no están hablando de mi familia. Pero yo los invito a venir a mirar este mural, a mirar los nombres, y les pregunto, si Estados Unidos deporta a sus veteranos, ¿qué piensan ellos que a ellos no los van a deportar también? Con cada pincelada, esta bandera al revés se convierte en un símbolo del sacrificio y el abandono que sienten los veteranos deportados, aquellos que sirvieron y lucharon bajo la bandera que ahora los rechaza. En este Día de los Veteranos, su mensaje trasciende fronteras, exigiendo justicia y el reconocimiento que, hasta ahora, les ha sido negado. Para ellos, este muro no solo divide países, sino que también simboliza su lucha incansable por el derecho de regresar a casa. En Tijuana, Alberto Helenes, Unirradio Informa.